Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve. Un tiempo de amor, amor oscura, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, a este amor que vive en penubra, que vive en penubra. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, te siento, pie de ángel. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. Gracias.